Muchas gracias, buenos días. La verdad que es una semana, obviamente, trabajando a full, más que las anteriores. Este partido que pasó, creo que lo hicimos muy bien. Se sigue trabajando de la misma manera para seguir encaminados. Ahora este partido con Cielas sabemos que va a ser un encuentro muy difícil, pero también estamos con el convencimiento de que venimos haciendo un buen trabajo. Esta semana va a ser bastante dura, como lo fueron las anteriores. Creo que no hay que bajar el ritmo y ojalá que podamos dejar los tres puntos acá en casa. Y es que ahora el compromiso se hace cada vez más fuerte conforme van pasando las jornadas. Así es, porque se van viendo el sistema de juego que tenemos, la forma de jugar, la paciencia. Creo que de a poco nos están conociendo, pero nosotros fiel a lo que venimos haciendo porque nos dio buenos resultados. Creo que este partido también va a ser muy complicado, pero nosotros estamos en una posición privilegiada. Estamos siendo protagonistas del torneo y ojalá que lo podamos seguir manteniendo durante a lo largo de todo el campeonato. Es que esa confianza que ha depositado el técnico hacia tu persona es motivación para hacer el trabajo cada día mejor. Totalmente, creo que con todos los compañeros, con los que juegan, con los que no. Creo que el profe dio una confianza muy importante, se vio reflejada en el resultado. Y nosotros confiamos en lo que él nos dijo, porque en el día a día se ve el trabajo y los resultados del fin de semana.